Vámonos pues Vamos, súbete Súbele Vamos, camina ¿Ya no puedes o qué? Ya le, ya estás viejo Ya es la edad Vente, súbele Véndale, camíndale Está cayendo el... ¿Qué pasó contigo, mi chidis? ¿Qué rollo? Estás haciendo cheating con mi chidis Este viejón Aquí nomás espérate, ¿ok? Ahí, mamá, espérame Espérame, espérame Allá, allá, espérame Allá, allá afuera Allá, más para allá Por favor Allá te voy a dar tu comidita Hazte para allá Eso Tienes que ser obediente Por favor, espérame Espérame, espérame, por favor Espérame 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 De nada Ya sabes con más caliguana ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo hambre? Hasta la pregunta Ahí te va Váste para allá Espérame, pues Espérame Espérame Tome Tome mi viejo amigo Tú eres mi viejo amigo Échate un cilantro Si quieres también Para que sepa más sabroso De modo Échate un cilantro Una mordida Y le das otra mordida A eso Que no tengas miedo Es agua para beber Aprovechito pues Échate un trago de cilantro Para que baje el